Tuve que tragarme tres traiciones para entender que el mundo está lleno de malditos mentirosos. Y hasta el día de hoy, mi furia solo ha incrementado. La primera en traicionarme era una diosa, mi criadora, mi madre. Al poner la fuerza por encima de todo lo demás, no vio ningún valor en mí y me desechó. La segunda fue un humano. Mi familia, mi amigo, consumido por el miedo, me tachó de ser una abominación. Y el tercero, era exactamente igual que yo. Una esperanza para el futuro. Un ave que apenas emprendía el vuelo. Impotente ante su mortalidad, rompió la promesa que me hizo. Los humanos son tan decepcionantes. Y los dioses no hacen nada más que darme asco. Fue ahí cuando me di por vencido. Renuncio al mundo y me río de él. Mi corazón ya no será inundado por la inmundicia de este mundo. Me desharé de cualquier emoción que posea. Y me convertiré en un cascarón vacío. Listo para recibir la Gnosis Suprema. Repleta de energía divina. No le temo al dolor. Pues todo es temporal. Justo como tú era. Y yo como su epílogo. Que estás en un corazón. Gracias por ver el video.